¿Tú ya conoces Nayarit? Si tu respuesta es no, aquí te enseñamos algunos de los destinos más hermosos que puedes visitar en tu viaje a este hermoso estado. San Blas ¿Sabes cuál es la famosa canción que esté inspirada en este bonito pueblo? Déjalo en los comentarios. Punta de Mita Si buscas una estancia en un hotel increíble con actividades fuera de lo común, Punta de Mita es el lugar indicado. Islas Marietas El lugar perfecto para relajarte y ¿por qué no? También tomarte algunas selfies. Sayulita Sayulita Una increíble mezcla entre el extremo del surf y una aldea tranquila para descansar. ¿Cuál de estos destinos fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Un saludo Gracias por ver el video.